Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Graveyard Keeper Vale, estamos currando un montonazo en nuestro... Bueno, aquí en nuestra casa Bueno, tenemos un montón también de mierdas de estas para poder subir tecnologías De momento vamos a pegar, a ver la currada que me acabo de pegar Voy a coger los champiñones, siempre vienen bien ¿Aquí marca como para coger algo? No, aquí Vale, a ver si es la planta quizá No, ahí Vale Champiñones sí que los quiero Vale, no hay más cadáveres Podría pedir que me traigan un cadáver pero de momento no me interesa Vale, estos son los cadáveres que hay cadáveres que no podemos decir que mejoren más Vale, que es lo que yo estoy poco a poco descubriendo Por ejemplo, por aquí habrá alguno que nos dé más... Mira, este por ejemplo nos va a dar más cuatro Para este el día de mañana es tontería que lo mejoremos más El cementerio tiene una caída de 30, ¿eh? 31 Para ser exactos Vale, guarda esto ¿Esto qué es? Vamos a llevarnos esto, que por aquí yo creo que podíamos hacer papel Vale, pues no era así, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Voy a guardar aquí esto Este día ya estamos hechos polvo, ¿eh? Vale, el cementerio tiene una calidad impresionante, ¿eh? Mira, esto ya nos ha soltado la mierda esta El cáñamo ya también está Está también de hierro Vale, aquí le podemos meter, yo creo que tengo para meterle otros ocho en casa Vale, vamos a poner esto El cáñamo diría que ya está Vale, residuos agrícolas, semillas Vale, vamos a ir a buscar también las semillas Vale, esto tiene que ir así Esto no se ve bien contra Sirán Vamos a guardar esto, vamos a guardar esto Tengo un champiñón, así que nos lo vamos a llevar Y el cañamo lo vamos a guardar Vale Vale, aquí podemos hacer Tengo algo para hacer Nada, vamos a pillar todo esto Los champiñones siempre van bien Y las vallas igual Encima la que podemos hacer el zumo de vallas y todo eso Pero descubriremos y lo haremos Vale, a ver, ¿qué más? Tecnologías Vale, tengo ahora muchos puntos Vamos a ver en qué los podemos llegar a gastar bien Estos son cosas de la fe Pero claro, yo qué sé Cultivo de uvas Vale, voy a sacar esto Mira, forja avanzada Voy a sacar eso también Soprador de vidrio Conos de vidrio Lingote de acero Fragua 2 Armas Vale, eso ya llegaremos más para adelante Talador De momento aquí no me hace falta nada Fundición avanzada Para el acero Para las uvas Libros Voy a sacar esto De incinerar cadáveres Las partes blandas también No hubiese estado bien Sí, hay mucha cosa Vale, yo creo que hemos avanzado bastante No sé Seguramente algo Hubiese más importante Alguna cosa más que otra Pero bueno Vale, hemos sacado Un par de flores amarillas Yo qué sé Vamos a ver si damos el hacha De una maldita vez Voy a comer Una magdalena Que nos da 24 de energía Va a darse el libro Pues yo sí ya se lo he comprado, ¿no? Yo creo que sí ya se lo he comprado Vale, el problema es que habrá que esperarse a que salga de día Vamos a ir pillando champiñones Aquí había dos Aquí también otros dos Por suerte no tarda mucho Pero bueno A este podemos hablar con él Es que claro El talador No sé si está de arriba Está por aquí abajo Estos son manzanos Había champiñones Ah, mira, aquí está el faro Vale, esto es para hablar con el tío Cuando la época esa Vale, pues que me dé Vale, nos han enseñado a hacer pescado Vale Vale Vale, tenemos que coger las porillas Pero no sé cómo se cogen Necesitaremos algo, ¿no? Quizá para coger porillas Yo he visto polillas Pero claro No sabía que se podían recoger Y... No No me cortes eso, cabrón No sabía que se podían coger con la mano Pero polillas, polillas Lo que son polillas En sí hemos visto, ¿eh? Aquí podemos comerciar A ver qué hay aquí para comerciar Pluma y huevos Que no me interesa para nada Luego quizá nosotros También podemos tener Molaría Sería chulo, ¿no? Tener nuestros animalillos A ver si se hace ya de día Si podemos hablar durante el día Ahora no Vale, quizá el talador está por aquí, ¿eh? Arriba Tiene pintas Me haría encontrar alguna porilla Ya que estamos Vale, champiñones No veo A ver si se hace ya de día Uy, aquí hay otra de esto ¿Qué lugar es este? Fuerte montañoso Vale, ya se está haciendo de día Este, ¿qué quería? Cuatro filetes de pescado Estrella de plata Vale, todo eso habrá que pescarlo O sea que no No es tan sencillo Bueno, poco a poco Le vamos pillando el tranquillo Al juego Vale, ahora hay que buscar el talador A ver dónde coño estará El puto talador Eso es para pescar Mira, aquí hay champiñones de estos Ven aquí Que me vais a ir bien Las vallas igual Que gastemos algo de energías, tío Nos viene de lujo Vale, el talador debe estar por aquí arriba, ¿no? Esta mujer no sé quién es A ver, ¿qué comercio? Queso Leche O sea, rollo vacas Sí, bueno, tiene ahí la vaca Vale, ¿será este? Vale, a ver Vale, el talador debe estar más para arriba Este debe ser el normalillo Y el talador debe ser el siguiente Que está aquí arriba Quizá Vale, sí Ya tenemos esto completo Vale Lasaña y pasta Vale, nos han enseñado a hacer Lasaña y pasta Vale, a ver ¿Qué más podemos hacer ahora mismo? Así Personajes conocidos Vale 12 zaneriles 12 repollos Y 12 remolachas Vale, no tenemos ni repollos Ni remolachas Llévale 20 boles al obispo Vale, eso se puede hacer fácil Vale, las polillas por la noche Vale, no está complicado ahora mismo Podemos hacer los boles Y lo de las polillas ¿Este quién es? A ver, este pastor No, turba no Claro Claro, alguno de estos Quizá también tiene semillas ¿No? Vale, este es el que nos ha vendido La parte de terreno Terreno de este trato Preguntad por las semillas A ver No, gracias ¿Qué es esto? Semillas de uva Nosotros podemos plantear ya las uvas ¿Lo he pillado? No, aún no Vale, en una granja local me ha dicho ¿Dónde hay una granja local? Vale Vale, granja de trigo Podríamos intentar ir allí Que creo que nos ha mirado A ver, igualmente Vale, por aquí tampoco puedo bajar No, no tengo nada ¿Estamos locos? Por no tener No tengo ni vergüenza Chico Vale, este es el alfarero Vale No me hace falta A mí esto ahora mismo Voy a llevarme las payas Y esto no lo puedo pillar, ¿no? No, porque tampoco están hechas Mira, allá abajo hay una granja Hostia, me hace darte la vuelta, tío Vale, allá abajo hay una granja Pero no puedo llegar Vale, este es el comerciante Que el cabrón me pedía un préstamo Que se le va la valla ¿Sabes el cerdo? ¿El hodini? Vale, vamos a ir para abajo Y luego iremos para arriba Aquí hay gente para hablar Vale, este no podemos hablar con él Este es su padre Vale, a ver Vale, este es el granjero Vale Vale Vale, me han enseñado cositas Chuleta de zanahoria Un bol de chucrut Rodajas de remolacha A ver, vamos a comerciar Tiene semillas Pues se pasa, ¿no? Cada vez me va cobrando más, ¿eh? Cabrón, cada vez me cobra más ¿No se las puedo coger yo de aquí? Vale No, esto no lo quiero para nada No me deja pillarle nada Claro, pero no Cancelamos la oferta Es que no me va a dar lo suficiente Voy a ir para arriba, a ver Cabrón, no me va a dar lo que necesito Entonces, por mucho que quiera No... No me sirve Y a ver este hombre Vale, este tiene un poquito de harina Y hay como topos, ¿no? ¿Esto qué es? Entrar Vale, no podemos entrar Vale, perfecto Pues vámonos para nuestra base Bueno, ya hemos descubierto un poco más de ciudad ¿Podemos hacer los boles? Aunque no se los podemos entrar hasta ahí Y por la noche pillar polillas Vale, vamos a entrar por aquí Mira, las zanahorias creo que ya están, ¿no? ¿Me da la sensación? Sí, los zanahorias ya están No me da Vale, aquí no tenemos nada ¿Se puede fertilizar la tierra? Vale, vamos a ver ¿Qué podemos guardar aquí? Vale, este baúl está a tope ya Vale, perfecto Pues venga Ya hemos dado un pasito Vamos a dormir Que de paso se nos va a guardar el juego Y yo creo que vamos a dejar ya el capítulo por aquí, ¿vale? Realmente hemos avanzado bastante Hemos descubierto nuevas cosas Y nada Ya tenemos un par de misiones Que las podemos hacer de manera sencilla Así que nada Muchísimas gracias Y hasta luego Chao, chao Hasta el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Chao